Realmente no tenemos todavía la clara visión, digamos, del ejercicio que cumple un intendente y que cada vez que abre la boca ofende a las instituciones, ofende a los trabajadores. Es por eso que continuamos con esta lucha y que no va a parar hasta que los trabajadores de recreo puedan estar nuevamente en sus lugares de trabajo. Eso por un lado, quiero darle la palabra acá al compañero Secretario General de Recreo, como el doctor Sarkir, que soy de la parte legal, quienes van a poder especificar más claramente la situación sobre ese tema. Ahora también queremos llevar adelante, o con la continuidad, queremos que sepan que las medidas de fuerza que se vienen realizando a nivel provincial con respecto a la recomposición salarial que la hemos dado rechazado, la hemos rechazado por insuficiente, dada las circunstancias también de la inflación y que claramente vemos que todos los días tenemos la suba del combustible, que sabemos que es la madre de todos los precios y que eso claramente afecta aún más o mucho más a todos los trabajadores del interior de la provincia. Entonces, por eso insistimos y vamos a seguir este plan de lucha que ya ha sido notificada a la patronal en el día de ayer, como así también, por supuesto, todos los municipios del interior, en donde vamos a continuar claramente con esta medida de fuerza y que va a empezar en el día de mañana también un paro con una jornada de protesta en toda la provincia, tanto el día jueves como el día viernes. Y que, bueno, eso, por supuesto, dando y escribiendo la indiferencia de parte del gobierno hacia los trabajadores, por eso las medidas de fuerza no van a parar hasta que tengamos respuestas concretas y favorables a los trabajadores. ¿Esa medida implica movilización? Implica movilizaciones, implica cortes de calle, implica panfleteadas, todo lo que se decida por asamblea, los trabajadores van a hacer en estas jornadas de protesta que se va a llevar adelante en estos dos días.